Gracias por ver el video. 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 ¡Esa música de negros de mierda! ¡Esa música olillera! 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 Una pintura de tamaño natural, doble, el de frente, vestido con su ropa típica de gala, alguna de las que elija ahí, y del lado de atrás, del reverso de la pintura, que está el desnudo. Fondo negro, una luz, yo lo que pensé, una luz así tipo, una estética tenebrista, media barroca. Aquí comenzaron a instalarse de manera absolutamente precaria, todos aquellos y aquellas que no tenían lugar ni cabida en la ciudad. Toda aquella parte, la parte turística, la parte comercial, la parte que para todos en general, WMS sexta, no todo lo demás, hoy la vamos a enviar por completo. Bueno, los murales que fueron ganando los muros también en el barrio. Música 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 4 tiras, 4 tiras, damos vuelta, una encima de la otra, y ahí tenemos el paquetito de papelitos al aire, hay melodías en el aire, interrogante, que puede resultar en primera instancia muy fresco, pero bueno, te lo pregunto, ¿hay melodías en el aire? Músicos en la calle, acción de reclamos, fueron 5 años desde febrero del año 2009 hasta diciembre del año 2013, 80 domingos. Apto para todo público, público y gratuito. Callejero, sin interrumpir tránsito vehicular ni tránsito peatonal. Tirando papelitos al aire, no bombas. Solicitando una reformulación integral de las actuales políticas y normativas que no estimulan ni promueven lo artístico en general y lo musical en particular en nuestra Córdoba, ciudad dormida. Miradame ahí. ¿Qué sueñan los demonios una noche como esta? El diablo, aquel le teme. Bienvenidos al circo. Re... Sol. No te preocuparás nunca más Por el dinero, por la TV, ni la política, ni la creencia, ni la religión, ni el dinero, ni el sexo, ni el amor. Nada. Serás una persona útil. Bienvenidos. Bienvenidos al circo. Terror es represión. Terror es... El capitalismo y todas sus derivaciones es terror. Los fundamentalismos son terror. El capitalismo y todo el mundo. What is terror? Helicóptero sobrevolando tu vida. What is terror, Alfredo? Vincent Price, Roger Corman. La Máscara de la Muerte Roja, Edgar Allan Poe. ¿Qué es terror? Alfredo, ¿qué es el terror? You're freaks. I'm a man. I'm a man. Debe ser haber visto muchas películas por ahí. Las películas blanco y negro. Renegar con la antena. Todo un mundo de fantasía. Yo me acuerdo cuando estuvo Luis Miguel acá. Lo hicieron aparecer por allá, era el que tenía 12, 13 años. Cuarto piso. Como todo. En clásico. Claro. Quiero uno. ¿Y yo qué hago entre estos aparatos? Y este debe ser el aire. ¿Vos lo abrís? ¿Y quién te recibe? Tuitis. Porque me inspira para mis animaciones. Estaremos para preguntarnos. Hasta la próxima, amigos y amigas. Y como decía el poeta. A viva voz. Transgredir los rituales de la mente. Sumergirme. Mejor apárraco, párroco. Sumergirme en los laberintos del sueño. Invocar en esos cruces sombríos el advenimiento de un relámpago infinito. Ascender hacia la diosa que se oculta tras un velo de soles. Surgir del vacío esgrimiendo el áurea esplendorosa de mi primer gesto. Si perdido en la selva de los valores falsos no me encuentro a mí mismo, ¿qué puedo ser? Si atrapado en el puerto interior no tomo la ruta del infinito, ¿hacia dónde voy? Si prisionero del ilusivo tiempo no me disuelvo en un presente eterno, ¿dónde estoy? ¡Séñate y ver más! ¡Hasta la próxima! Tal vez todo esto no fuera más que una estratagema desmesurada. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Cómo te va? Impecable. 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 No tanto ansiado O sea, eso está O lo matamos, o lo matamos Pero resulta un poco extraño todo En más de una ocasión De hecho, me resulta extraño A veces hasta sería preferible Plantearse ¿Por qué no haber sido Algún animalito del reino animal? ¿Por qué no haber sido Donde todo se mueve de una manera tan Preventiva Y canica Esto, esto y esto y aquello Una y otra vez Y se fue con ellas Cuando se marchó Se bebió de golpe Todas las estrellas Se quedó dormido Y ya no despertó Donde fue el espacio Como testamento Lleno de nostalgia Lleno de emoción Paga su recuerdo Por los sentimientos Para derramarlos En esta canción Y una vez Cuando pretende Intimidad o algo más Bueno, eso le pasa A pretender algo más Es lo que hay Es como que Entrás A la cocina O vas a comer algo Y de repente Tenés Cuatro papas Un limón Es lo que hay Es lo que hay El juego de la estantería Es lo que hay Pero verás Qué haces o no Con eso Puede que Llames a tu psicólogo Le digas Que estás atravesando Un momento complicado En tu vida ¿Qué hago? Tengo cuatro papas Y un limón Puede también Que hagas Las mejores papas Hervidas Al horno Asadas El universo Porque hay música En todos Y porque es música El universo Porque hay música En todos Los seres De todas Las cosas Porque hay Música En el saludo Alienante Que escupe Las máquinas De las fábricas Hay Música En todo Es música El universo Música Salgo a navegar Con mi bicicleta Por General Paz Fumando un careta Salgo a navegar Con mi bicicleta Por General Paz Fumando un careta Nunca me veis imaginar Que me iban a parar ¿Por qué? Por mi camiseta Nunca me veis imaginar Que me iban a parar ¿Por qué? Por mi camiseta Música Salgo a navegar Con mi bicicleta Con mi bicicleta Por General Paz Fumando un careta Salgo a navegar Salgo a navegar Con mi bicicleta Por General Paz Fumando un careta Nunca me veis imaginar Que me iban a parar ¿Por qué? Por mi camiseta Por mi camiseta Nunca me veis imaginar Que me iban a parar ¿Por qué? Por mi camiseta Por mi camiseta Viven con mi bicicleta Paz Aive Sonja Altyazituck Gracias. Gracias.